Significativo y destacable es el papel jugado en este sentido por el señor Urkullu. Huye de los compromisos de la declaración de Aiete, deshoye las recomendaciones de los inspectores internacionales y busca ante el Gobierno español un lugar cómodo para su partido. Ahora algunos hablan del universo de ETA y solo a un determinado sector político se le pide autocrítica sobre el pasado, con lo que tratan de adquirir ventaja política de cara al ciclo electoral que se avecina. No sabemos si son conscientes del dolor que pueden causar, de las agresiones y restricciones de derechos que esa ligereza puede atraer. En cualquier caso, se favorece poco la convivencia, la memoria histórica de este país y, en general, la paz plena y duradera que hay que construir entre todos y todas.